Sobre la paternidad En frente de sus maridos Cuando te las estas tupando a todas Yo no puedo dejar que eso suceda Si tu supieras El viento Que les ha aguagado a una de esas mamas ¿Entenderías? ¿Estas seguro que esta quedando bien? Si, si esta quedando bien Si sabes verdad Si se, si se Yo pase con 10 matematicas Oye pero porque lo conectaste directo al poste Porque todo el mundo sabe que los postes dan Energía posteólica Exacto Dejale ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Pero acercate! ¡Ahhh! 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 ¡Eso! ¡Saludá! Hola Free Fire, Free Fire, Free Fire ¿Qué? ¿Qué? Prima, Free Fire, hola Andá, 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 pasá, pasá, andá a la cocina que ya la voy ¡Ojito a ustedes dos! Es que los estoy viendo ¿Viste lo que era? No, 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 pero para mí, para nada ¿Qué para vos? ¿Vos tenés una jerarquita? ¿Vos tenés una jerarquita? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Nosotros no nos vamos a ayudar, ¿sí? ¡Sentate, sentate! ¿Estás cómoda? ¿Estás bien? ¡Ay! ¡Para nada de la puerta! ¡No! ¡Para nada! ¡Ay! ¡Me ayuda! ¡Ay! ¡Para nada! ¡Ay! ¡Siempre haciéndote el artista, eh! ¿No ves que tienes sed, tu prima? ¡Ay, de sed! ¡Shhh! ¡Jajaja! ¡A essere bien! ¡Siempre haciéndote el espíritu! ¡Para nada! ¡Para una gran cosa! ¡Ya nervosa! ¡Siempre sea! ¡Sea nunca les da en vos manos con algunasạde! Gracias.